¡Cieco! Hola, soy Nicolás Arroyan, y este es el segundo día de Paranoticias. Pasemos a revisar las actividades. A las 9 de la mañana se realizaron tutorías movilizadas en la sala de la biblioteca. Luego a las 11 hubo asamblea por departamento. Si te la perdiste, habla con tu centro de estudiantes. El almuerzo estuvo acompañado de música y malabaristas. A las 2 de la tarde se realizó un taller de jacatón y una reunión de la Comisión de Creatividad. ¡Vamos a los comerciales! ¡Vengan al paro! Además, nuestro equipo de reporteros acompañó a los amigos de la Micropiensa. A las 3 se pasó un documental sobre el sistema escolar finlandés, que está catalogado como uno de los mejores del mundo. Y luego a las 4 nos juntamos en el taller de subcontrato, donde se trató el marco legal de este sistema. A las 6 se realizó un consejo estudiante de la facultad, mejor conocido como CEF. En él se volvió el paro a la toma de casa central y además se discutió sobre el Plan de Acción del Movimiento y sobre la marcha convocada para el 26 de junio, Cobre por Educación. Nos invitamos a que se lo lanzo pasivo por la educación a las 9 de la noche y a quedarse a dormir en la pajarera de la facultad para la pillamada de Bochef. Ese fue el paro de noticias de hoy. Los volvemos a invitar a participar de este paro. Mañana se nos viene la peña, así que nos vemos ahí. ¡Chao!